Máximos 4, bienvenidos a un nuevo superveloj Mirad Martina, está justamente aquí Me ha robado la maldita cámara Por lo cual, el primer día de la Máximo House, primera broma Que se va a comer mi queridísima hermanita Miradme que mona La pregunta es, ¿Dónde está Asta? Creo que está en su habitación, no sé, es que está súper raro Se encierra, no sé, se encierra ¡Viene, no, Asta! ¡Viene, no! ¡Asta! ¡Asta! Vale, Máximos 4, vale, no puede pasar, ella no sabe Que está aquí Martina ¡Asta! ¡Ari, silencio, silencio, silencio! Que estoy hablando con mi madre Con tu madre ¡Silencio! ¡Mam, si chas, si chas! Haznos un segundo, Máximo, Ari, por favor, cállate, eh ¡Que me cago yo! No, Ari, que silencio, que no vas a pasar, tío ¿Por qué no? Porque hay un... Estoy desnudo Sí, vamos Hablando con tu madre y luego desnudo Claro ¡Dada, dada, Máximo, si chas, haznos un segundo para que va a estar ¡Abre! ¡Uéntele, que haga dos al máximo! ¡Para, para, para! ¡Aguanta, aguanta! Ari, que estoy desnudo, mira, 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 estoy desnudo, para, para, para Mira, si los calcetines los tienes, venga Sí, pero los calcetines, pero porque yo siempre duermo en malditos ¿Y qué haces grabando Alberto, eh? Bueno, porque estoy... Estoy grabando como hablo con mi madre, déjame en paz ¡Imposible! ¡Que abra, Máximo! Lo vamos a cagar, Máximo ¡Aquí no te puede! ¡Aquí no te puede! ¡Aquí no te puede! ¡Bueno! Vale, en dos minutos me he visto Para ver si busco, como Ari hubiera entrado y hubiera visto a Martina, lo hubiésemos cagado al 100% Porque nos hubiera extrañado a Ari y no hubiera reencuentro bonito Y Martina se hubiera empadado conmigo porque quiere hacer algo muy bonito para Martina Sí, en dos minutitos, da, mamá, que lo suces, cha, 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 cha Adiós, adiós, adiós ¡Qué maldito alivio! ¡Martina, Martina, Martina! ¡Mira cómo se ha puesto! Es que estoy súper feliz de que Martina esté aquí Pero a la vez quiero que el reencuentro con Ari sea el reencuentro más absolutamente emotivo que pueda haber en el planeta Tierra Porque como ya sabéis, Martina volvió ayer después de tres meses y se sorprendió absolutamente a todos menos a Ari Y queremos hacer algo súper especial, así que quedaros hasta el final de este súper mega vídeo Suscribiros al canal, darle un pedazo a ver si podemos llegar a 100.000 likes Y Martina jamás de los jamases se va a ir, ya os lo prometo yo Que voy a hacer todo lo posible para que Martina se quede por y para siempre Así que nos metemos con la broma Martina le tiene fobia a las cosquillas Así que es la broma perfecta para empezar el primer día de Martina en la Maximo House Tres, dos, uno, quedaras hasta el final del vídeo ¡Martina! ¿Martina? 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 Escúchame, es imposible que se haya ido Martina no hace nada de gracia, eh Aquí tampoco está Martina no hace nada de gracia, te lo repito, aquí tampoco está ¿Dónde te has metido? Hombre, a ver, irse no se ha podido ir porque es imposible que se haga por la puerta porque estaba yo en la puerta Eh, en el armario tampoco está Aquí tampoco Aquí es imposible que esté A no ser que esté en el baño ¿Martina? No, no, es que en el baño tampoco está, hay que mirar ¿Y aquí? Es que tampoco No ¿What? Me queréis decir que se ha esfumado, Martina, Martina No, no, es que no está, es imposible ¿What the fuck? O sea, se ha esfumado Es imposible salir de la habitación si no es por la puerta y yo estaba en la puerta Para el real Maximus Squad estoy flipando ¿Dónde? ¿Has acabado de tocar al timbre? ¿Quién está tocando al timbre? ¿Será Martina se habrá trasportado abajo? Vamos a verlo Vamos para abajo Maximus Squad Pero antes os tenía que decir una noticia súper importante y súper chula Y es que como ya sabéis hace un mes sacamos los tops y los reventasteis absolutamente todos Por lo cual hemos sacado aún muchísimos más tops Pero son bastante, bastante, bastante exclusivos Es decir, acabamos de hacer una reposición Eso significa que vosotros tenéis que decirselo urgentemente a vuestros padres Porque es que no van a quedar más tops Es decir, es la única, única, única vez que vamos a reponer tops O los compráis ahora y ya no los vais a poder comprar nunca más Decídselo a vuestros padres urgentemente Porque están absolutamente todas las tallas y todos los colores disponibles otra vez Primera línea en la descripción Artamoda.com envíos en 24 horas Espera chicos, está justamente ahí Guille ¿Qué hace Guille justamente ahí? Guille, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Nada, ¿qué subo? ¿Cuál te pasa Guille? ¿Quién ha tocado el timbre? Guille, ¿qué te pasa? Nada, que me acaban de dar un paquete certificado ¿Qué es un paquete certificado? Una carta, no sé, una carta certificada He tenido que dar el DNI y todo ¿Qué has hecho? Eso tiene que ser chungo, no sé Yo que sé, me habrán multado porque soy demasiado guapo No, 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 no te suelen multar por estas cosas No sé, toma, esto no es mío Yo no quiero saber nada de esto A ver, vamos para arriba, vamos a ver que... ¿Qué es esto? Porque la verdad es que no... No sé, es un poco raro, ¿no? No sé El envoltorio, si es una carta Tío, es que Artán nos está mintiendo ¿No lo ves, tío? Todo el puñetero rato Todo el puñetero rato Ahí que no nos deja entrar Y dice primero que está hablando con su madre que no sé qué Y luego... Que está desnudo Desnudo y hablando con su madre No se lo cree ni él Además, está hablando conmigo y a la vez con su madre No, venga No se lo cree ni él Todo lo ves normal porque yo lo veo normal Oye, Ari, estoy escuchando la voz de Arta por ahí abajo ¡Corre! Madre mía, cómo se nota que ahí está cabreada No ha cambiado nada desde antes Se cabreó muy fácil por las cosas que hace Arta Sigue exactamente igual Hoy la vamos a sorprender y va a ser el mejor encuentro de todo el mundo Para que quédate hasta el final del mundo Ahí me ha dicho Toma, esto es una carta certificada a nombre de Arta Bueno, Máximo Squad Creo que es esto algo un poco tocho, tocho, tocho Así que vamos a ver qué es lo que hay Qué raro, ¿no? No me habrá montado de nada Es que, ¿qué habrá aquí, tío? ¿Qué pasa, tío? Está súper raro Que no esté súper raro Que no, que no es nada Que ha venido una cosa de Amazon Es un regalo Una pila para el mando de la tele Sí, es un regalo para la tele Sí No, no, porque son pilas nuevas Sí, unas pilas más 18 En plan Río Te las pones y te enchufas Sale ¡Una, no, no! Sí, es una cosa súper chula ¡Ahora venimos! ¡Venga, vamos al final! Adiós, adiós, adiós ¡Hum recupero! ¡Posa! ¡Aparta, aparta! Salpe dazo Salpe dazo Salpe dazo en la cabeza ¡En la cabeza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Ari! ¡Hasta luego! Adiós Que poco, que poco Es que claro, nosotros tampoco sabemos que es lo que hay aquí Así que vamos a descubrirlo Vale, Maximus 4, antes de abrir la carta Pone en los comentarios que creéis que va a ser Y sobre todo no olvides suscribiros al canal que es totalmente gratis Y ya somos casi 4 millones de suscriptores en el canal ¿Y cuántos likes, DJ? Mira, yo quiero 100.000 likes en este vídeo 100.000 likes es complicada, pero seguro que a 40.000 llegamos, Maximus 4 Y no os olvidéis, vlogs absolutamente todos los días a las 8 y 40 Tengo un poco de miedo Vale, es que no es mal, es que estas cartas suelen ser todas malas ¿Vale? Tiene un papel doblado, tío, más raro, tío ¿Por qué te lo enterarás así? ¿Más así raro, tío? Vale Valcame, valcame, valcame En lugar y fecha expresados, reunidos de una parte ¿Quieres este tío? Mi ideal Y ahora Ah, lo mejor sea antiguo dueño de la casa Representado suficientemente por el apoderado o por los apoderados ¿Son mis padres? ¿Cómo que tus padres? Sí ¡Divertido! Aunque veo que me voy a perder un tobillo, pero es que hacía tanto tiempo que no estaba aquí en la Máximo La echaba tanto de menos Ah, pues entonces mandas a ellos No, porque de una parte está reunido un tío súper raro Y por otra están mis padres en representación de Martina ¿Puede ser alguna carta del colegio o algo? Puede ser Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para controlar y obligarse y el respeto de las consecuencias indicadas en las concesiones particulares formalizadas en el primer contrato De la sucesión, de no sé qué ¿Qué es esto? De la custodia Aquí hay un montonazo de hojas según el artículo 19... no sé cuánto Según el anejo 1 circular 5 barra 2012... no sé qué... Hay muchísimo texto aquí, tío Un montón, un montón, un montón de texto en tan rollo, no paro, eh ¿Sabes por qué te ha llegado esto hoy, aquí? Vale Bueno, no, no, no... esto es una pirada Tío, Abril tu no es normal porque yo estoy segura de que harto me está cutando a loco Porque siempre lo que dices es mentira, todo lo que dices es mentira, el tono que tenía, madre mía, el tono que tenía... O sea, ya ni te digo tío, tío, mira que a veces se me da muy mal la mentira Pero es que con ese tono nadie se lo crea el chiquillo, pobre chaval tío Es que algo nos está ocultando, porque tío, a mí que me oculte algo, de menos que me dé mucha rabia Prefiero que me diga la verdad y que yo sufra antes de que me diga una mentira Y esté yo todo el día intrigada en que me lo diga, tío, ¡qué rabia! Es que nos lo debería decir ¡Ay, vamos, nos quería avisar! Vale, vale, vale El señor este que se ha reunido con mis padres es el padre biológico de Martina ¿Qué? ¿Qué? Pues este tío tiene que haber desaparecido del mundo si no se sabe nada de él No lo sé, no lo sé, porque Martina ya sabes que es adoptada ¿Y qué? ¿Que venga? Pues que venga, que no se va a llevar a nadie Este tío, está firmado por un juez ¿Y? Me da igual, pues que entren, me da igual Vamos a ganar tiempo ¿Cómo va a llevársela después de tantos años? Ha pasado de ella durante unos años y ahora va a volver a por ella Vale, vamos a calmarnos, porque esto es muy grave O sea, posiblemente Martina hoy se vaya con una persona que yo no conozco Así que vamos a tranquilizarnos Sobre todo, vamos a sentarnos y vamos a leer absolutamente todo lo que pone aquí Porque la verdad es que no me hace absolutamente nada de gracia Quedamos hasta el final del vídeo porque va a venir el padre biológico de Martina Y posiblemente Martina se vaya por y para siempre de la máxima Pero es que a ver, Ari, ¿estás chico? Que estaba haciendo hasta ruiditos con las pelotas, estaba así Y tenía literalmente mi cara aquí en su espalda Madre mía, para no darse cuenta Vamos a ir a por Arta y ahora sí que sí, vamos a sorprender a Ari Y estoy súper emocionada Bueno, ahora voy a entrar y vamos a ver cómo reacciona a Arta de que he desaparecido de la cama ¿Qué es eso? Esto que ha traído el cartero era para mí Martina, hola, era muy fuerte No, no, era una carta que ha traído para mí el cartero de una cosita Bueno, pues pone básicamente, bueno, la estamos leyendo poco a poco, ¿no? Es, bueno, unas instrucciones para... No, 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 es lo del instituto Bueno, estamos matriculando ahora a Martina a un instituto por aquí cerca Bueno, pues como ya has vuelto y espero que no te vuelvas a ir Jamás de los papáses Porque si no, te tendré que matar, ¿eh, Martina? Como te vayas ¡Mátala, mamá! Si no, es broma, Martina Estamos todos súper felices de que estés justamente por aquí Espero que no nos abandonen nunca más, ¿eh? Eso dicen los papás Bueno, ya hablaré yo con ellos y estará todo súper, pero que súper, súper, súper bien Hacerme caso ¿Pero qué hace falta? Que no hace falta, no hace falta porque es una tontería Es una sustitucción entre una cosa que se tiene que montarla Sí, a ver, enseñarosla No, porque tenemos que montar otra colchoneta elástica Sí Cácticamente ahí arriba, la parte de arriba Y bueno, pues es complicado, ¿no? Ah, me la he regalado para mi cumple Sí, Martina Ay, qué guay Sí Ah, para, 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 para Tenemos que tener una súper sorpresa a Ari Porque es que la tía está ciega Yo me he puesto detrás de mirá, fíjate Tú, si yo estoy así Sabes que estoy, ¿no? Pues Ari no Bueno, pues Martina, vamos a hacer como una súper sorpresa a Ari Pero tú, pues mira, cámbiate, hazte alguna cosita En el pelo, las trenzas Vale, chao Sí, adiós Martina, adiós Vale, me voy a preparar Pero recuerda que no me toque el agua porque soy así Cierra la puerta, imbécil Cierra la puerta Como Martina se hubiera enterado de que viene su padre biológico aquí No sé cómo se hubiera puesto Es que no, es que no sé cómo va a reaccionar a que Es que tiene que venir su padre biológico Es decir, que, que, que es que tiene que venir ya Y claro, yo, es que, no Y ya está Yo solo quiero que Martina se quede aquí Hacerla feliz Estoy súper contenta de estar aquí Jamás de los jamases de la vida mundial Me voy a ir ya que he vuelto Pero estoy aquí Y he visto primero todo esto Y es que quería explicar un poco porque, claro Yo no lo sabía que estaba todo esto Primero las toallas Arte no me había dicho nada Estas me gustan Pero es que esto ya es otro nivel Color turquesa Mi color favorito Me encantan Me la voy a quedar yo, ¿vale? Lo voy a dejar aquí Y esto me la que llevo, ¿vale? Es que, de verdad que no Es que no Es que no sé Lo voy a hacer, tío Es que no ¿Qué está? Alguna cosa saldrá, no sé La muerte está fatal Pues, no sé Ya te digo Podemos intentar hablar con él O ir al juzgado O, no sé Alguna manera tiene que haber Para que se quede aquí con nosotros No sé qué se puede hacer con esto Es que no hay más O sea, es que es una cosa El juzgado y cuando te envían eso Pues tienes que cumplir Y ya está Y si se quiere llevar a Martina Pues se tiene que llevar a Martina Y no podemos hacer nada nosotros Tampoco quiero estar pasando aquí Los últimos momentos de Martina Tomada en la suela Si le guille Toma yo Pues me voy a ponerlo al menos un poco Y voy a ir para No sé Voy a Ves con ella Ves con ella Y deja de estar así de mal Después Las agendas ¡Qué pasada! Es muy importante tener todos los deberes agresos Pero antes de nada Mirad cuántas pegatinas tiene Tiene tres páginas enteras de pegatinas Esto También me lo llevo Después Escuches Hay muchos que te vienen así Pero son tan pequeños Que no te cabe nada Y estos te caben Esto también me lo llevo ¿Cómo te salió? El nuevo libro Me lo llevo también O sea yo creo que Lo voy a dejar sin cosas Creo que otra toalla No me vendría mal tampoco Pero es que por otra parte Me cabría que no me haya dicho nada O sea Qué cara Qué rabia Me encantan estos tops Qué mono Salen Ari y Arta A ver Que tengo muchísimas ganas De ver a Ari Y de sorprenderle Así que Ya queda poquito Para la gran sorpresa Me lo voy a guardar Y ahora vengo Pero antes de nada Recordad que los libros Lo tenéis en el primer link De descripción Junto con Arta Moda Su línea de ropa Que está guapísimo O sea Hay tops Camisetas Toallas Hay de todo Para el verano Para el invierno O sea Qué más O sea En una marca de ropa Hay de todo Para todas las estaciones Y además súper divertidas Para que los niños También pues puedan disfrutar De la ropa Y bueno Yo me acabo de chorizar esto Pero vale del cariño Chao Bueno esta esta fatal Es que de verdad Maximos cual Es que no puedo hacer nada Para que esté bien Voy a intentar Buscar la manera De que esté más feliz Y pasar menos Los últimos momentos Pues Muy bien Vale pues le he comprado Estas luces LED sarda Porque tiene que decorar Esto O sea Mira esta habitación ¿Crees que es normal? O sea También tiene que saber Decorar esta habitación O sea Un poquito de estilo Por favor Podríamos empezar Poniendo algunas cosas así Colgando Unas lucecitas Nos vamos a poner plantillos Hola Martina ¿Qué tal? ¿Cómo pone Martina? ¿Qué buenas son estos? Dame un abrazo Un abrazo Sí Estaba pensando En qué te podría decorar Yo la habitación Porque yo al final Soy la que tiene mejor estilo Y de paso Te he comprado Estas LED súper chulas Que me han cortado Un poquito Que me vas a devolver Por las fianzas De No te preocupes Martina Bueno Que me vas a devolver el dinero Pero Bueno Me cortame la bien Pero la pregunta Es como ponemos Leches en absolutamente Todo el tejado ¿Tú qué? ¿Eres de dos metros? ¿Dóna? No sé ¿Cómo vamos a poner una LED Por absolutamente En toda la habitación? Tú no sabes Que yo soy Un Spiderman ¿Qué vas a hacer Tu Spiderman Martina? Tú coges por aquí No 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 Martina Ni se te ocurra subirte Ni se te ocurra subirte Ay Martina Ni se te ocurra subirte Y baja de ahí No hay que me caigo No, escúchame Que como te ganas Que así ¿Por qué no burlas En tu vida? A que no te quieres ir No Sí Estaba con la red podríamos poner aquí a Martina, muy grande Si Martina lo que tú quieras vamos, vamos a poner ¡No, no, no, no! ¡Se rompe Martina! ¡Ay! ¡Descuida! Y baja de ahí de una maldita vez Pero ahora en serio, tienes que decorarte la habitación Martina te he dicho que bajes de una maldita vez de ahí ¡Que es lo que no! ¡No, no, no, para, para! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Martina para, no me empujes! ¿No ves que si los papas ven? ¿Qué estamos haciendo el tonto? Espera, que te llego con palito ¡No, Martina para ya! Está loma de la cabeza al igual que ella Escucha, pero que como los papas vean esto Sabes que vamos a tener un serio problema ¿Sabes que también he pensado en decorar el tejado? ¿Cómo lo sé? ¡No, no, no, no! Sí, para que poner harta a Martina Abril en grande Porque así se verán así, es el máximo Y habrá más gente que viene ¡No, no, no, Martina! Bueno, pues si lo vamos por aquí, vamos por el marco ¡No, no, Martina! ¡Hala, con los zapatos en mi cama, loca! ¡No, no, Martina! ¡No te habías muerto Martina! Escúcheme, Martina, para ya Eh, acabo de tocar el timbre y yo ¡Ay, Martina, es de Amazon! ¡Quita, que son para mí las cosas! ¡Que no, que no! ¡Quita, que no quita tu tarjeta que todavía me acuerdan el número! ¡Mis regalos! No, no son tus regalos Martina Que tus regalos van a venir en media hora Que me ha saltado ahora ¡Para, para! ¡Que no, que no! ¡Que te quedes quieta! ¡Que no te voy a robar las cosas! ¡Que no te voy a robar nada, Martina! ¡Que soy tu hermano! ¡Ay! Es que ya tiene esta... Maldita niña, ¿tú crees que me vas a hacer daño? ¿Crees que me vas a hacer daño, Martina? ¿Crees que me vas a hacer daño? ¡Ah! ¡Maltrate infantil! Sí, súper maltrato de infantil Sí, no te he dicho absolutamente nada Bueno, eh, quédate aquí que yo... Ahora... Ahora vengo bien, a tomar, a tomar el demonio ¡No! No sé qué le pasa, está súper raro Un tanto que quería que viniera cuando vengo con cara de culo Másimos cuatro, cien por cien es el padre de Martina ¡Me cago en la maldita leche! Es que no sé qué es lo que puedo hacer Voy a intentar ser lo máximo majo posible Para que Martina se quede aquí Y punto, pero traje No hay otros Ha venido ayer y ahora de repente sabe quién es llevar No, no y no ¡Hola, buenas! ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien Supongo que eres el padre de Martina, ¿no? Sí Hemos visto la carta y... Y bueno, eso os cuento en eso un poco Mis padres han firmado el traspaso de custodia, la tengo yo Y me la vengo a llevar O sea, que mis padres han firmado el... ¿Tu madre exactamente? Eh... no hay ninguna posibilidad de que se pueda quedar Es que tampoco me parece bien que venga aquí Y al día siguiente se tenga que ir, ¿sabes? Vale, se puede quedar hasta el 23 ¿Hasta el 23? Sí Vale, pues entonces ya nos vemos el 23 Vale, pues sí Genial, pues te voy a venir a... Un poco a borde, tío Vamos a ver cómo reacciona Martina Martina hasta ahora se ha acabado, tío ¿Cómo se ha acabado el qué? Hacerlo con el padre Día 23, Martina se va para siempre Se la lleva No podemos hacer absolutamente nada No me fastigues, tío No hay ninguna manera de no poder yo ir a hablar con él Escúchame, no hay ninguna manera porque mis padres... ¿Tus padres qué? ¿Tus padres qué? ¿No pueden hacer nada? No, no pueden hacer nada porque... Ah, afirma el papel de que ya no... No vas a hablar Afirma vuestro sin consultártelo, en serio ¿Si así que podían hacerlo? No lo sé, tío Vale, pues mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pasar, o sea, pasar Me da igual Nos quedamos aquí Martina Y que venga quien venga Quitadnos la mela De verdad te lo digo, eh Aquí no va a entrar nadie por ella En nuestra casa y ya está adentro Así que que venga la policía, que venga quien quiera ¡Que me da igual! Que si, que si, que, que vas a hacer así ahora lamentándote aquí Se va, se va, pues si están así se va a ir Si cambian la actitud nos quedamos aquí No se va nadie de aquí No, no, no va a volver No va a estar con nosotros Es que no, que no, ya está, tío Ya está, que se acabó y ya está Más o menos cosas que tampoco... No, no está, tío, que no está, que no está Que no está Tampoco yo creo que se necesaria más Pues sí, sí, querida Es que eres esa escala de mierda que me iba Y pues tengo que ir al parque y no fuera para que os la acabe Me quiera el careto, por favor Hasta una máscara y payese sería mejor que vuestras caras ahora mismo ¡Arta! No, es que no, no se encuentra nada muy bien hoy Está... ¡Qué pena! Con el estómago un poco revuelto Yo que... Yo pensaba envolver con los papás Porque si estáis así con estos caretos Eh... Encima, ven aquí y dame un abrazo No, es cierto, yo... Fíjate que ahora mismo no me van los brazos ¡Venga! ¡Dale un abrazo a tu hermano! ¿Qué te pasa, Artán? Que yo no quiero estar triste Martín, tú dame un abrazo ¡Socorro, wey! ¡Dale, como...! ¡Vengo entrada! ¡Auda! ¡Dale un abrazo muy, muy grande! Como si fuera el último abrazo ¿Qué te pasa, que mis brazos son los de un beat, puto, qué? No, pero tú dame un abrazo para recordarlo siempre ¿Qué? ¿Qué? Te tengo que decir una cosita Vale, yo creo que lo que voy a hacer es irme y dejáos aquí a solas Porque creo que es bastante importante lo que tenéis que hablar Así que... Nos vemos Y pasarlo bien Ahora te da la noticia, Artán Te va a sorprender ¡Adiós! 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 ¡Arta! ¿Qué te pasó? Te voy a preguntar, Martina ¿Qué tiempo te gustaría quedarte aquí en la casa? ¡Infinito! ¡Amigo! ¿Qué te pasa, Artán? ¿De verdad? ¿Estás muy estúpido? ¡Arta, míos! ¡Que es una broma! ¡Dale un abrazo, Martina! ¡Aaah! ¡Qué susto! Es una broma, ¿eh? Que es que tú antes me has hecho una broma de que antes se fue a pa' yo también Porque una broma se devuelve con otra broma ¡Aaah! Venga, ya no queda Bueno, Martina, vente que después vamos a ir a los bolos, vamos a ir al cine Vamos a comernos un hot dog De todo lo que tú quieras Sí, no te lo crees ni tú Venga Me guardo esta broma Bueno, bueno, enemiga, vete por ahí No quiero tampoco que Martina esté triste Estos últimos días Creo que no se lo voy a decir Creo que se lo diré el día 23 Así que, Máximo Squad, estaros muy atentos para el día 23 El día 23 va a ser la despedida de Martina Para los que preguntáis, no es ninguna broma Habéis visto que ha venido su padre real Mis padres han firmado absolutamente todo Y el día 23 se acaba absolutamente todo Ya vamos con Martina dos años enteros en el canal Grabando y yo lo conociendo pues mucho más Y todo se acaba por y para siempre Es mucho más duro para mí que para vosotros Pero bueno, supongo que algún día tenía que llegar este momento Y ha llegado Así que, 10-23, 8-40 como siempre Y es la despedida de Martina